El camino es un viaje que abarca generalmente. Donde una historia termina, otra comienza. El mundo de nuestros ancestros era brutal. Pero de él extrajeron vida. Y aunque la senda a la prosperidad no resultó sencilla, de ella se originaron grandes civilizaciones. Y otras que se oponían a ellas. Con sus propios sueños de conquista. Creaba grandes imperios. Para verlos caer. Pero de las cenizas... surgen nuevas oportunidades. Solo hay que perseverar. ¡Azul! Pues unida, la humanidad es capaz de todo. De lo grande... y de lo terrible. Aún así, el poder de modelar el mundo siempre estuvo en tus manos. Elige bien. Siempre. Gracias por ver el video.